Juan Palfredo, se cayó el molino, se cuartió la casa y se secó la higuera Donde Toño vivió cuando niño, allá en los pastillos, hoy huele a tragedia Donde Toño nació en Otatillo, venía lo que vino y nos puso las pruebas Porque a los nueve meses anduvo y de pie se sostuvo y no ocupó andadera No mostraba interés por la escuela, su meta era grande, grande se sentía Los cuadernos no lo emocionaban, a él lo ilusionaba de rifle para arriba Se apartó y denunció su postura, le brinco al peligro y lo cambió el dinero Pero el plebe traía mucho enigullo, le apostó a los suyos y cotizó el cuero Ya con precio y buena recompensa, cual una cundina, cobrado no de tanto Más la muerte ya de cacería, a llevar venía y Toño era el blanco Y ese jueves peleó con la suerte, él perdió el partido y guardó su bandera Por allá en Culiacán sucedió, la muerte lo enganchó y quedó en una llantera Ahí nos vemos, tierra de Durango, perdona mi padre y mi madre querida La partera dijo que era un hombre, tal vez fui muy hombre y descuide mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!